Hello! Welcome to a new class with Easy and Practical English. Bienvenidos a una nueva clase con inglés fácil y práctico. Hoy nos aprenderemos los 16 verbos básicos de la lengua inglesa. Los 16 verbos básicos que nos van a dar una estructura más amplia de lo que es esta lengua. A continuación, los verbos. Repitan conmigo. To give. To give. Dar. To take. To take. Tomar. To come. To come. Es venir. To have. To have. Es tener. To make. To make. Hacer. To go. To go. Ir. To keep. To keep. Mantener. To find. To find. Encontrar. To do. To do. To do. Hacer. To send. To send. To send. Es enviar. To see. Ver. To say. To say. Decir. To get. To get. Conseguir. To let. To let. Permitir. Dejar. To put. To put. Poner. Ahora vamos a conjugar los 16 verbos básicos uno a uno. Repitan. I can. Yo vengo. You can. Tú, usted o ustedes vienen. He comes. Él viene. She comes. Ella viene. It comes. Viene. We can. Nosotros venimos. We can. Ellos o ellas vienen. Quiero que se enfoquen en la tercera persona. En estos tres. Es donde todos los verbos van a cambiar. En he, en she y it. En la tercera persona. En el singular. Es donde van a cambiar los verbos. Aquí le agregamos una sola s. Esto es lo fácil del inglés. Que en la tercera persona. En la mayoría de los verbos. Vamos a agregar una s. Y esa s. Siempre que digamos nosotros. Él viene. Tenemos que pronunciarla. He comes. He comes. She comes. It comes. Tenemos que tener en cuenta. De siempre pronunciar la s. Porque este es el error. Que cometen todos los estudiantes. Siempre. Cuando están pronunciando esto. Que no pronuncian la s. Y entonces se entiende de diferente manera. Quiero que los demás se enfoquen en la tercera persona. Que siempre va a cambiar algo. Bueno. Estos 16 verbos básicos. Son prácticamente. La joya de la corona. Los verbos más usados. En la lengua inglesa. Por eso. Nuestro rango. Se va cada día. Ampliando más. Ahora veremos. Unos ejemplos. Para ver. Cómo se usan. En el contexto real. They come to the party. Ellos vienen a la fiesta. We give money. We give money. Nosotros damos dinero. You keep your word. You keep your word. Usted mantiene su palabra. It takes time to do that. It takes time to do that. Toma tiempo hacer eso. Eso. It takes time to do that. She finds a new house. She finds a new house. Ella encuentra una nueva casa. He makes a table. He makes a table. Yo envío una carta. They go to the church. They go to the church. De ellos. Ellos van a la iglesia. We see the ocean. We see the ocean. Nosotros vemos el océano. ¿Están viendo en las terceras personas? Siempre está la S. Siempre cambian los verbos en la tercera persona. O sea, que tengan en cuenta pronunciar la S. Recuerda que cuando los verbos no tienen el infinitivo tú, pasan a imperativo. Aquí tenemos unos ejemplos. I say that. Yo digo eso. Get a glass of water. Consigue un vaso de agua. Get a glass of water. Put the chair there. There significa allí, allá. Put the chair there. Pon la silla allá. Allí. Do that, please. Do that, please. Haga eso, por favor. Please es por favor. I let you go. I let you go. Te dejo ir. Have fun. Fun es diversión. Pero al tener el have en imperativo es diviértete. Have fun. Diviértete. Go to the bakery. Go to the bakery. Ve a la panadería. Go to the bakery. En la pasada no les pude dar la pronunciación de los verbos en la tercera persona porque se hacía el video más largo. Pero aquí, como lo pongo en contexto, se lo puedo dar. She goes to the gym. She goes to the gym. Go se convierte en la tercera persona. She goes to the gym. Ella va al gym. He goes to work. Él va a trabajar. I go to the shopping center. I go to the shopping center. Yo voy al centro comercial. Ella tiene un nuevo apartamento. Ella tiene un nuevo apartamento. Él tiene una camisa. She does the homework. La pronunciación es das. No es do. Es da. She does the homework. He does the church. Él hace los oficios. Bueno, aquí se la dejo de la forma imperativa y utilizando los pronombres personales. Aquí estamos agregando palabras nuevas a nuestro portafolio como la palabra gym, gym, que es gimnasio. Shopping, shopping center, shopping center, es centro comercial. También es en nuestro contexto, pero si estuviéramos en los Estados Unidos sería mall, mall. Shopping, apartment, que es apartamento, apartment, aquí tenemos a sure, que es camisa. Homework y chore significa tarea, pero esta tarea, homework, es la tarea que mandan los profesores de la clase. Y este chore son las tareas de la casa. Aquí tenemos estos cinco. To give, to take, to can, to have y to make. Lo y se agrede porque todos terminan en e. Y hay una regla gramática en inglés que dice que todos los verbos que terminan en e, se sustituye la e y agregamos ing. Entonces, el verbo quedaría giving. To take quedaría taking. To come quedaría coming. To have quedaría having. To make quedaría making. Entonces, estos verbos ya están en presente progresivo. Giving, taking, coming, having, making, giving, dando. Taking, taking, tomando. Coming, viniendo. Having, teniendo, habiendo. Making, haciendo. Tenemos a to go, to keep, to find, to do, to send. Estos verbos solamente, así como están, le agregamos ing para formar el presente continuo. En este caso, to go quedaría going, que es yendo. To keep quedaría keeping, que es manteniendo. Find quedaría finding, que es encontrando. Do quedaría doing, que es haciendo. Y send quedaría sending, que es enviando. Ya los verbos pasarían a presente progresivo. Aprendiéndonos esto, vamos a utilizar el presente progresivo en oraciones para ir agrandando. Ya ustedes saben qué. Going, keeping, finding, doing, sending. Going, yendo. Keeping, manteniendo, guardando. Finding, encontrando. Doing, haciendo. Sending, enviando. Aquí, nos encontramos con otra regla, regla gramatical. En este caso, to let, to put, to get, ven que termina en te. La regla gramatical dice que cuando el verbo termina en te, al formar el presente progresivo, se le agrega otra te. En este caso, quedaría letting, que es permitiendo, dejando. Put, putting. Pero no el presidente de Rusia. Es poniendo. Y get, getting. Getting a la norteamericana. Y getking a la inglesa. Y quedarían letting, permitiendo, dejando. Putting, poniendo. Y getting, consiguiendo. Bueno, con estos verbos, to be, to see, to see, to see, estos dos terminan en e, hay una excepción. Estos se dejan igual. Se le coloca la terminación ing al final y quedaría, to be quedaría. Bien. Bien. Que es siendo o estando. Si quedaría sin. Que es viendo. Si quedaría. Se, que es diciendo. Y ahí tenemos a los 16 verbos básicos con sus regras gramaticales. Entonces, vamos a repasar cuidadosamente estos verbos. Vamos a estudiarlos bien, sabrositos. Hasta que cuando aparezca en una parte ya en nuestro cerebro, inmediatamente podamos responder. Yendo, estando, manteniendo, diciendo, viendo, tomando, haciendo. Y así de una manera sin estrés mental. Así, niño, o sea, pero debemos practicarlo bastante. Recuerda que no te debes pasar de una lesión a la otra. Porque este curso de inglés ya está científicamente estudiado. Esto no es cuento mío. Ya ellos inventaron esto y vieron que si la persona se pasaba de un lado a otro, creaba un estrés mental, un bloqueo que lleva a renunciar a esta lengua. Ese es uno de los, de las triquiñolas que tiene este inglés. Que la gente estudia y estudia y cree que, dice, no, esto es difícil, esto no es para mí. Yo soy bruto. Pero es mentira. Porque no siguen las reglas. Porque es que nosotros como seres humanos, y menos nosotros los latinos, nos gusta seguir las reglas. Siempre queremos romperlas. Un ejemplo de eso es cuando nos regalan un armario y viene el manual. Un armario, un escaparate que tenemos que armar y nos regalan el manual. Nosotros no vemos el manual. Nosotros latinos inmediatamente vamos a armar. Ya, y hacemos un, nos sobran piezas. Nos sobran piezas. En cambio, a los anglosajones. Ellos van paso a paso. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero en este caso del inglés, sí tenemos que seguir las reglas. Si no, mira, nos bloqueamos y güera. No aprendemos nada. Ahora, hagamos ejercicio con el presente progresivo de los dieciséis verbos básicos. We're going to the restaurant. Estamos yendo al restaurante. They're having fun. Ellos están divirtiendo. She's getting late. Ella se está demorando. I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. He's putting the apple on the table. Él está poniendo las manzanas sobre la mesa. You're saying the truth. Usted está diciendo la verdad. They're seeing the picture. Ellos están viendo la foto. She's sending a message. Ella está enviando un mensaje. I'm making a house. Estoy haciendo una casa. We're finding a new job. Estamos encontrando un nuevo trabajo. Nuevo vocabulario. Restaurant. Restaurant. Fun. True. Message. Picture. Job. Trabajo. Mensaje. Foto. Cuadro. Restaurante. It's taking a rest. It's taking a rest. Está tomando un descanso. Ya sea un animal. Masculino o femenino. It's taking a rest. She's keeping the world. She's keeping the world. Ella está manteniendo la palabra. He's giving the phone number. He's giving the phone number. Él está dando el número telefónico. I'm coming home. Estoy llegando a casa. Estoy viniendo a casa. They're letting that. They're letting that. Ellos están permitiendo eso. She's going to the beauty salon. She's going to the beauty salon. Ella está yendo al salón de belleza. O ella va al salón de belleza. We are going to the movie. Estamos yendo al cine. You're sending a boy with the news. Ustedes están enviando a un chico con las noticias. Palabra nueva. News. Noticia. Movie. Teatro. Beauty salon. Salón de belleza. Phone number. Número telefónico. Y home. Es hogar. Ahora veamos este nuevo vocabulario. ¿Cómo se pronuncia el artículo di y da? De dos maneras. Di y da. La primera manera di es cuando la palabra que sigue comienza con vocal. Como the Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean. Y cuando la palabra que sigue es con consonantes da. The Pacific Ocean. Para que lo tengan en cuenta. Di y da la pronunciación. Tenemos esta palabra que es there. Allí, allá. Que la vamos a utilizar bastante. Some. Es alguno. Algunas. Algunos. Algunas. His. Que es su de él. Es un pronombre posesivo. Her. Su de ella. Más adelante vamos a ponerlo en contexto para que sepan cómo se utiliza. Ahora, el vocabulario que tenemos. Y los ejercicios pasados con el presente progresivo. Vamos a ponerlo en práctica. Y así vamos a seguir avanzando. Praticar y practicar es la clave. Nos vemos en la tercera clase. Vamos a ponerlo en el tegen Middle. Pues. Y ahora. Más lo que le asunicare. Y ahora. Bahí.